Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de Educación Física y Máster en Recuación, trabajo en la unidad de promoción de la salud y estamos en uno de los circuitos de las estaciones de ejercicios de la Universidad de Costa Rica. Vamos a explicar a continuación el ejercicio de rotación de cadera. Al entrar a esta máquina es importante agarrarse primero arriba y después puedes poner los pies para evitar caernos. El primer ejercicio es muy básico, donde tenemos el cuerpo recto y hay una rotación de cadera. La rotación de cadera la podemos observar acá y aquí estamos trabajando mucho la parte de los bolicos. Recuerden tener la espalda recta y los brazos pueden tener una leve flexión. El segundo ejercicio que podemos hacer es igual, una rotación de cadera pero vamos a hacer una leve flexión en las rodillas. Al hacer una leve flexión en las rodillas estamos trabajando más que toda la parte del cuádriceps y la rotación es la misma que la anterior. El tercer ejercicio que podemos hacer es una sentadilla. Aquí es muy importante, bueno primero el agarre. A la hora de la persona ir hacia atrás los brazos van rectos, la cabeza al frente y las rodillas a la hora de flexionarse están en 90 grados. La rodilla no puede pasar la punta de los pies. Estamos fortaleciendo los glúteos y estamos fortaleciendo los cuádriceps y los quetiales. Aquí hay mucho trabajo del tren inferior. El cuarto ejercicio que hacemos es que nos ponemos en puntas, cuerpo recto y hay una flexión de brazos. Aquí es importante que en la flexión de brazos los codos vayan lo más atrás posible. La cabeza siempre al frente. Aquí estamos trabajando un poco la parte del tren superior. Para cada uno de los ejercicios que explicamos podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones. Lo importante es que ustedes vayan cambiando los ejercicios. Un día pueden hacer un ejercicio y otro día pueden hacer otro. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer 30 minutos diarios de actividad física. Estos se pueden dividir en 10 minutos en la mañana, 10 minutos al mediodía y 10 minutos en la tarde. Recuerden estar siempre activos. Nos vemos en la próxima.